y aún a ocho porque no sabe el mal que vendrá sobre la tierra en otra palabra reparte a siete y aún a ocho planta una y planta otra no te detengas porque tú no sabes lo que viene mañana tú no sabes si este es el último momento que tiene en tu mano para hacer la obra de Dios quien sabe lo que puede venir sobre República Dominicana lo que estamos mirando que está aconteciendo alrededor del mundo nos está diciendo que puede desatarse en cualquier momento una gran persecución así como suena todo se está preparando desde el Papa que aparece en un momento pasándole la mano a lo evangélico y por otro lado diciendo que son los únicos que tienen autoridad para interpretar la Biblia por otro lado diciendo que van a defender el matrimonio y por otro lado diciendo que respetan el matrimonio hasta la legalización del matrimonio homosexual a nivel de todo el mundo que viene como una bola de nieve cubriéndolo todo ya hay países donde muchos ministros están pagando el precio por mantener sus principios y sus valores déjame decirte hay muchos lugares en África del norte la parte más avanzada de África donde ya mantener y sostener el testimonio de Jesús es perder la cabeza es entregarse en el brazo de la muerte aquí Dios ha sido bueno y yo digo que por eso estamos tan cómodos estamos tan recotados estamos tan tranquilos porque no nos han comenzado a apoyar porque la iglesia cada vez que ha sido perseguida la iglesia cada vez que ha sido sometida a la presión del mundo del diablo la iglesia ha dado la cara y Dios se ha glorificado cuando creció la iglesia en Cuba cuando hubo persecución en contra de la iglesia en Cuba cuando creció la iglesia en China cuando se prohibió la predicación de la palabra en China oiga cuando se cerró la palabra de Dios para que no fuese predicada en China se dice que habían unos 8 millones de creyentes evangélicos y ahora se ha determinado que hay más de 300 millones de cristianos evangélicos en la China hoy hermano siembra la palabra planta la palabra establece una nueva iglesia no te detenga no es por recurso porque los recursos están en los tesoros de los cielos y los tesoros de los cielos son manejados por Jehová de los ejércitos que dijo mía en la plata y el oro y los tesoros de los cielos la llave que lo abre en la oración usa la llave de la oración y planta gloria al Cordero de Dios que pudiéramos decir de Pedro Celestino Ortiz de Jimiro Feliciano de Eduardo Vázquez de Pedro Castillo Carderón de Ramón Taveras de Domitilo Santana permítame hacer un paréntesis aquí no por darle más valor que a los demás todos fueron ministro plantadores recuerdo como ahora en mi primera gestión de superintendente llegando allí a Higüey y viendo a Pedro Castillo con la alegría en el corazón cada vez que plantaba una nueva iglesia amén recuerdo las veces que me llevaba a ver el nuevo templo que se levantaba la nueva puerta del reino que se abría la nueva puerta del arca de salvación que se abría eso le producía gozo y este hombre Domitilo Santana fue el gran plantador en la provincia de Monteplata lo que es hoy Llamasá Monteplata Vallaguana toda esa área por ahí andaba Domitilo Santana al lomo de un mulo en un mulo andaba de día y de noche predicando la palabra y no había nadie que lo detuviera yo no sé si alguien de aquí que sea tan viejito como yo conoció a Domitilo Santana son todos tan jóvenes que yo sé que la mayoría no lo conoció pero Domitilo Santana un hombre con una palabra pausada nunca lo vimos en una convención ocupar el púlpito con una oportunidad para decir algo a los convencionistas nunca lo vimos escribir una nota nunca lo vimos dejando algo que la gente dijera que tremendo lo que dijo Domitilo Santana pero andaba de campo en campo de pueblo en pueblo donde nunca se había predicado ahí se sembraba hasta que quedara un campo blanco establecido con gente redimida con gente confesando a Jesús como Señor y Salvador eso se llama misiones ay Dios levanta una generación de plantadores se está perdiendo el fervor de plantar nuevas iglesias nos estamos encerrando en nuestras cuatro paredes y estamos abanicados poniéndole aire dijo alguien cuando tú ves una iglesia tan cómoda difícilmente se de se se molesten en perder su comodidad para salir a los lugares donde no van estar tan cómodos como están en su propia congregación yo no sé si estaría de acuerdo con eso porque el ser un plantador eso está aquí en el corazón eso viene del cielo eso lo pone Dios eso no lo pone el hombre eso no es porque yo lo digo eso es porque el Espíritu Santo lo hace nacer gloria al Señor y pone una llama que arde que no nos deja tranquilo gloria al Señor que aún durmiendo hasta que no nos tiramos de rodillas nos reconciliamos el sueño y aún comiendo no nos sentimos cómodos que aún en el oficio yo recuerdo una ocasión estando en mi labor cotidiana estando en mi oficina sentí una pasión tan terrible y sentí una voz que me decía Miguel que busca ahí en otra palabra no te llamé para estar en una oficina te llamé para estar en el campo te llamé para dar la palabra gloria al Cordero de Dios necesitamos hoy gente que pueda predicar la palabra tiempo y fuera de tiempo gente que se levante con ese fuego gente que vea las ciudades y diga allí hace falta una iglesia preparamos un folleto para el departamento de misiones con todas las provincias del país están ahí los 155 municipios están todos los distritos municipales están todas las regiones todos los parajes tengo ahí en ese folleto todos los barrios hasta lo de Atomayor hasta lo de Sabana de la Mar hasta lo del Seibo todos los barrios todas las sesiones todos los parajes lo tenemos ahí y tenemos señalado los lugares significativos donde no hay una asamblea de Dios y déjame decirte cuando nosotros contabilizamos nos damos cuenta que el país está vacío de iglesia asamblea de Dios nos nos enfocamos en un momento hacia Moca La Vega Santiago y me dio me dio un dolor tan profundo tan profundo en el corazón ver que La Vega La Vega oiga Moca Salcedo todas esas provincias hay trece provincias en el norte y la trece provincias tienen menos creyente evangélico que la romana y hay medio país medio más de medio país en el norte en La Vega hay menos de 1% hay un 0.3% 0.3% de la población que es creyente evangélica evangélico en la mosca por igual y mientras así este trabajo Dios me ha puesto una carga terrible donde está la generación que no va a sustituir porque ya la generación de plantadores como Pedro Castillo como Abad Carpio como hermano si hermano padre del siervo Benjamín como como los silva como los Pérez todas esas gentes están pasando están siendo llamados a la gloria de Dios se habrá de detener el evangelio arropará el mundo a la iglesia los colmadones las bancas de apuestas los centros de diversión están en aumento aumentan aumentan donde está el crecimiento de la iglesia que nació pujante de la iglesia que nació bajo la llama y el fuego del Espíritu Santo donde está la generación de hombres de mujeres que sienten la pasión de plantar obra este desafío de Dios es pertinente al momento echa tu pan sobre las aguas porque después de muchos días lo hallará no es un gasto plantar una obra es una inversión en el reino de Dios a veces pensamos que es un gasto como si es de mi bolsillo como si no es Jehová Dios que da lo cuarto y pensamos que no podemos que no podemos porque se nos va va a mermar la comida de los muchachos si merma la comida de los muchachos Dios deja de ser Dios porque si usted invierte en el reino de Dios la promesa que encontramos en la Biblia es que después de mucho día tú vas a hallar tu pan y lo vas a hallar multiplicado el reto es échalo échalo planta haz la obra invierte en el reino reparte a siete y aún a ocho porque no sabes el mar que vendrá sobre la tierra si las nubes fueren llenas de agua sobre la tierra la derramarán quiero quedarme aquí las nubes están llenas de agua hay una atmósfera ahora mismo en el mundo de plantación de nuevas obras man 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 aricela que ha estado en varios congresos mundiales las últimas actividades del concilio general de las asambleas de dios a nivel del mundo todas se están girando alrededor de plantar nuevas iglesias se ha ido tan lejos yo recibí una circular donde se decía a cada país que no recibieran ningún misionero que no fuera un misionero plantador que no recibieran un misionero que venga a estar en un ministerio por ahí sino que tenga la pasión de plantar una nueva obra hay concilio como en la India en la India se piensa que en los últimos años van a plantar más de 25 mil nuevas iglesias en la India y están trabajando para eso en la Argentina hay un movimiento terrible de nuevas plantaciones en Perú últimamente han plantado más de 300 nuevas iglesias esto es un mover del espíritu hay países que han nombrado ya una comisión a tiempo completo de gente que tiene la pasión solo para hablar para planificar acerca de plantar nuevas obras eso es lo que hay en la nube eso es lo que el espíritu santo tiene en la nube la nube está preñada de plantar nuevas obras hay santo hay santo se está casi derramando el aguacero de la gloria de Dios sobre República Dominicana ah yo sé que la oración de los pioneros estos hombres y estas mujeres como Jimiro Feliciano están en la redoma de Dios esa oración gloria al señor del hermano del hermano Mercedes era un apasionado que cuando lo mandaron a su casa se fue a su casa y en su casa plantó una iglesia que hoy está él como pastor o como Milito Herrera allá en la romana que lo mandaron a su casa y cuando lo mandaron a su casa plantó la iglesia que hoy está el hermano Aristóteles gloria al señor gloria al señor o como varón oyer en San Pedro de Macorí o como Ramón Tavera en San Juan de la Maguana eso es un fuego que no se apaga porque viene del cielo parece me escuchar una vez más la voz de que va Dios cuando sonó por primera vez en aquella ocasión a través de ese hiel busque un hombre que se pusiese en la brecha y que hiciera vallado y no lo encontré se necesita un hombre se necesita una mujer se necesita un pastor se necesita un evangelista se necesita una pastora se necesita un creyente apasionado con Dios uno que tenga una visión más allá de las cuatro paredes de su congregación uno que no se encierre solo a comer diezmo y a comer ofrenda uno que no se conforme con el estatus y diga ya yo estoy viejo viejo es el diablo gloria al señor gloria al señor gloria al señor alguien que no se acomode y se recueste se necesita alguien que haga vallado hay brecha que hay que cerrarla hay una generación de plantadores que está pasando a la eternidad se necesitan los relevos generacionales quien dice como Isaías envíame a mí quien dice como el profeta o gloria al cordero de Dios quien tiene una visión como el profeta el año que murió el crey si apillo quien ve quien ve en este momento una gran necesidad de plantar iglesia gloria al Señor no importa que digan porque el diablo tiene un razonamiento que trata de hacerlo lógico en la mente de los impíos y en la mente de algunos creyentes carnales que le dice hay mucha iglesia hay demasiadas iglesia y que importa mientras más puertas del reino se abran más oportunidades hay para que la gente escape del infierno gloria al Señor si Dios te motiva levántate si Dios te llama habla con tu pastor oh santo y pastor si Dios te está motivando no te duerma comienza una nueva obra lanza la red en el nombre de Jesús de Nazaret echa la red para pescar yo creí yo dije dentro de mí hace van a ser dos años año y algo está bueno me voy para mi casa allá y dije no corro más ya demasiado tiempo peleando trabajando fregando con gente ya está bueno y me fui no corrí no corrí dije no vieron profecía consejo no me voy para mi casa y estando en mi casa tranquilo ahí estábamos Daisy yo en una par de mecedores en la galería ahí todo el día digo yo oye pero la verdad que yo soy yo soy bruto pues yo me estoy muriendo aquí en esta mecedora le puse una nota al superintendente mándeme aunque sea para una capilla y le dije quiero comenzar una nueva obra apareció una iglesia con 80 mil problemas dividida con 80 mil en parte del sur y me llamaron tenemos esta iglesia ahí estamos mi esposa y yo ahí estaba y me siento rejuvenecido ya estamos plantando tenemos apenas tres meses y ya estamos plantando en caña fistor de vaní y estamos plantando en un barrio que le dicen los melones allá mismo en vaní gloria al señor y ya tenemos la mira para el llano de vaní y ya estuvimos mi esposa y yo el día pasado visitando su campo sabana como se llama fundación de sabana güey allá mi buen vaní digo digo esto no es para morirse meciéndose en una mecedora esto es para morirse con la bota poeta gloria al cordero de Dios ay santo gloria al cordero de Dios Dios te llama Dios te llama Dios te llama gloria al señor pastor esta es la hora para salir gloria al y dejar una semilla sembrada gloria donde cayere el árbol ahí se quedará planta una iglesia oye hacen 81 para 82 años allá se plantó en el ceibo y ahí cayó el árbol y ahí está la iglesia planta 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 invierte para la gloria de Dios ay santo y esto trae alivio esto trae regocijo esto trae alegría lo que vamos como usted mucho más joven que yo lo que vamos como él y yo hacia abajo ay santo nos rejuvenecemos en el espíritu gloria cuando alzamos vuelo como el águila gloria al señor si te siente si te siente medio envejecido cansado cansada como que ya no tiene fuerza este congreso este este como se llama esta actividad del líder para que esté renovando como el águila amén vamos a echar pluma nueva gloria al señor gloria al señor no me muero no me muero y si me muero es porque dios me llama para irme al cielo si dios tiene propósito contigo dios va a cumplir su propósito no no